Ya no sé de ti Creo que pa' siempre te perdí Mi corazón entero te di Yo sí te quería pa' mí Pero nunca volviste Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías Dónde quedaron esos tibas Que de mí estaban chulas Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Pa' recordar cómo me besabas Quisiera tocarte pero no estás No me estrope, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando y aquí ando Aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no a mi lado El problema no es que falles Es que yo te he perdonado Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías Dónde quedaron esos días Que de mí estaba en chula Que de mí estaba en chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Ya lo entendí, entendí que No eres pa' mí, no eres pa' mí, pa' mí, baby No me prefieres, ya no sé quién eres Conmigo cambiaste cuando estaba envuelto Haciéndome pensar que todo era perfecto Yo pendiente a hacerte feliz Tú no vas a ver nada de mí Pa' ti estoy muerto Cosa guapa No te quiero ver nada de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!